¿Te sientes mejor? ¡Me han dado! 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 Por lo de los edificios. Están en nuestro edificio. Con cuidado. Hay que salir de aquí ya. Nos tienen que ir a la altura y tienen ya la ventaja. No podemos salir. Necesito playa. Tenemos gente atrás. Toma, Miguel. Ven. ¡Ataque racismo! ¡Meterse dentro y nos vamos! Hay que ir seguido. Mira, tengo una idea. ¿Vale? Quedarse donde estáis. Quedarse donde estáis. ¡Vamos, vamos! ¡Montarse! 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 ¡Rápido! ¡Venga, Miguel! ¡Dale! ¡Poderado! Buena idea. Buena idea. Buena idea. No sé lo que ha pasado. Hostia, loco. Es que ha sido... Estábamos acorralados. Y... nos íbamos ahí en coche. Pero... No, no, no. Nos íbamos ahí, no. La idea es que tenemos la de vámonos en el coche. Y ya si morimos, morimos. Vamos a fin. Pásicamente. Vamos a ver. Muy bien. Gracias.